Llegas mi alma de motivo, soy contigo y me doy un carajo contigo Contigo, con los comienzos y finales, he hecho el olvido a todos mis mis seres Todo por mi, todo empieza a dar la pura reza y yo único ganar contigo Voy a enfrentar a mi peor enemigo, no ocurre el tiempo cuando estoy contigo Y suspiro, me hace tanto ni al andar de la mano contigo Contigo, contigo, despertate en ciertos sentidos, cuando me aprecerca el oído Se asignan las palabras y brillan las miradas, soy contigo, contigo Coquitas cada beso en un delirio, el aire huele a ti, te respiro Todas las noches y las madrugadas, soy contigo, llenas mi alma de motivo Contigo, y me doy un carajo contigo Contigo, yo creo en los comienzos y finales, he hecho el olvido a todos mis mis seres Todo por mi, todo empieza a dar la pura reza y yo único ganar contigo Voy a enfrentar a mi peor enemigo, no ocurre el tiempo cuando estoy contigo Y suspiro, me hace tanto que al andar de la mano contigo Si tú supieras que yo quiero caminar de la mano contigo, dice contigo Si tú supieras que yo quiero caminar de la mano contigo, dice contigo Si tú supieras que yo quiero caminar de la mano contigo, contigo Si tú supieras, vida mía, que yo sueño hasta la noche contigo, contigo Si tú supieras, vida mía, que eres toda mi alegría Cuando estás contigo, se aceleró mi latido Si supieras, a la luz, a la frente, a mi sentido Me hace tanto tiempo para andar en el reparo contigo Si tú supieras, vida mía, que eres toda mi alegría Yo creo en los comienzos y finales, de hecho no olvido a todos mis pizaras Todo es bueno y todo el pie, soltado, dura, las de mi única ganar contigo Voy a enfrentar a mi peor enemigo, no ocurre el tiempo cuando estoy contigo Y suspiro, me hace tanto bien andar de la mano contigo Contigo, me hace tanto bien andar De la mano contigo De la mano contigo De la mano contigo